La madrugada de este sábado se registró un incendio de viviendas en la colonia irregular denominada como Loma Bonita, de este municipio, donde se calcula que las llamas alcanzaron al menos 50 casas, en su mayoría hechas de lámina y cartón. De acuerdo con reportes, fueron 30 casas consumidas en su totalidad, hecho del que no se registraron víctimas ni lesionados. Al lugar se trasladaron elementos de bomberos y protección civil de distintos municipios aledaños para atender la conflagración y comenzar con las labores de remoción de escombros. Agencia Cuadratine.